Ok, entonces, hay cosas que podemos, que no existen naturales, pero las podemos inventar. Son elementos artificiales, son elementos inventarios, no existen naturales. Como el cero, lo inventaron los indios. ¿Alguien más inventó el cero? Sí. En otros grupos donde he dado este curso, no falta el crítico. No, no falta la persona crítica, que me explica. Profesor, pues que no mencionó el cero de los mayas. Sí, seguramente. Porque no tiene, no tuvo consecuencia en la sociedad humana. No ayudó a la humanidad, ayudó a los mayas. Ayudó a los mayas. Pero finalmente la cultura de mayas le cayó. Es más, no los ayudó ni siquiera a evitar la caída de la cultura de mayas. No, 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 no aprendieron de alguna manera el cómo usar el cero para evitar caer en la cultura. ¿Qué decías? No, no, no es que se hayan comunicado con los indios a través de naves espaciales y los extraterrestres les regalaban el cero. No, 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 no. ¿Eh? En WhatsApp. No. Este, el... Los mayas sí consiguieron el cero. Les ayudó a conseguir números igual de grandes. El calendario maya es... Ya con eso me decían lo de WhatsApp. Así es lo que decimos. Tiene que ver con lo de por qué no iba a arreglarse. Las cosas son mis partes del lado. Es que me decían ahí que dice que hay. A lo mejor también necesito a alguien más. Chiste, chiste. Son ellos. Buenas tardes, profesor. Yo tengo oliva a partir de las cosas. Oliva o no. Ah, no es un lado. Alumna becada. ¿Tienen beca? No. ¿Qué? No. ¿No? Si tienen beca, necesitan un tutor. Pase. Si tienen beca, necesitan un tutor. Entonces no tienen eso. Si es una alumna que de la cual es un tutor en la universidad, que tiene beca, entonces no hay documentos. Y ya está despedada. Ya no. Bien. Entonces, sigamos con esto. Hablábamos de los mayas. Los mayas llegaron a conseguir números tan grandes con esto porque descubrieron el cero. O inventaron el cero. Por eso es que se dice y es cierto que el calendario maya es más preciso que los calendarios europeos. Les ayudó en conocer el cero, en haber inventado el cero. Pero desafortunadamente no les ayudó el uso del cero, incluso para mediciones astronómicas, para contemplar que su sociedad iba a decaer porque al construir sus ciudades tuvieron que explotar excesivamente sus recursos naturales. Y eso los llevó a modificar el clima local. De modo que una crisis climática provocó la caída de la cultura. Y fue una crisis climática local. Ahorita estamos enfrentando una crisis climática global. Y no hay a dónde ir. No puedo decir, me voy a Mérida. A mí era el cual era mejor. Tal vez, tal vez. Entonces, eso hizo que cuando llegaron los europeos al continente y a la región donde habitaban los mayas, ya los mayas nativos de ese momento no recordaban eso. Es más, pocos eran capaces de leer los textos que habían escrito sus antenas y sus ancestros. Y para terminar y fastidiar, algunos frailes españoles destruyeron prácticamente todo lo que había escrito en material orgánico por los mayas. Lo que conocemos como ódices mayas son posteriores a esto porque fueron escritos por mayas a solicitud de europeos para poder registrar los recursos del lugar. Un tanto a la historia de los mayas que se recordaba de manera oral. Porque la escritura se había olvidado en su mayor parte. Fue hasta mediados del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando un soviético, no existía la Rusia actual, no existía la Rusia actual, sino que fue un ex soldado soviético que en su tiempo de tratamiento de las heridas que había tenido durante la guerra, se puso a estudiar a la cultura maya. Y fue, a través del estudio que hizo la cultura maya, fue el primer humano incapaz, capaz de poder leer otra vez los textos mayas. Casualmente nunca llegó a México. Y más tristemente murió en la pobreza. Pero nos regresó la capacidad de leer los textos mayas y entonces entendemos ahora mucho mejor, gracias a eso, incluso a la matemática mágica. Pero no trascendió más allá, no tuvo impacto en el resto de las sociedades del mundo. No hacía el cero de los índios, ese es el que usamos todos los humanos, prácticamente. Entonces, es por eso que el cero maya es una curiosidad cultural, no es un instrumento matemático actual. Entonces, el cero es un número entero, pero no es un número racional. Y nos sirve para contar cosas como las mariposas, los moscos, los pirules brasileños. Bien. Bien. Correcto. ¡No, no, no, no! Los números naturales son el 1, 2, 3, tan, tan, tan. Podemos, así como podemos agrupar lo que encontraste en tu muestreo, en conjuntos, pues también podemos agrupar los números en conjuntos. El conjunto de los números naturales, el conjunto de los números enteros, el conjunto de los números racionales, el conjunto de los números racionales. Finalmente, estas cosas que están ahí pintadas, no son grafitis, sino que son símbolos que representan cosas y cantidades de cosas. Ya son los números. Los números que nosotros usamos, son símbolos, que representan cantidades de cosas. Así como los bonos, para los asirios, eran símbolos para representar números de cosas. Las rayas de los romanos, eran símbolos para representar números de cosas, cantidades de cosas. Igual que los símbolos que usaban los mayas. ¿Qué, cómo les llaman? Los jeroglifos. Los jeroglifos. Los jeroglifos mayas, hay algunos que representan números. Otros representan palabras. Entonces, la escritura puede variar de pueblo a pueblo dependiendo de cómo se haya ocurrido. ¿Correcto? Como los egipcios, representan también con dibujitos, con jeroglifos. También representan números. Pero ellos representan, sus jeroglifos representan letras, cuando a sonido, no palabras. O ideas, como es el caso de la escritura de algunos pueblos asiáticos, como los chinos, los japoneses, los coreanos. Algunos, ¿ustedes saben cómo se llaman esas jeroglifos de positura? Cangis. Que presentan ideas, algunos de ellos. Algunos representan palabras, otros representan ideas. Entonces, hay formas diferentes de representar a través de símbolos cosas. Y finalmente, todos los símbolos usamos para los números naturales, enteros, racionales y racionales. O sea, podemos incluso usar números romanos para los naturales. ¿Podemos usar números romanos para los enteros? ¿Podemos usar números romanos para representar a los enteros? Ni siquiera los negativos no de manera formal. Podemos nosotros sí transformar y ponerle una rayita, un guión antes como símbolo negativo. Pero el cero, no existe un símbolo para el cero en romanos. Y dan, son símbolos. Por eso es que los símbolos de los indios son los más poderosos, los que vamos a observar. Y los podemos agrupar como las hojas o árboles. Quizá deberíamos entonces pensar en representar con símbolos a los grupos de cosas. Y es por eso que a esos grupos le llamamos conjuntos. Y los conjuntos los podemos representar de diferentes maneras. Y por eso acudí a esta imagen que les puse hace un momento de acá. ¿Por qué? Si recuerdan esa imagen lápiz por ahí en arriba. A ver, mencionaste. Mencionaste a... A Luis Carroll. ¿Por qué Luis Carroll? Estos son los tres, cuatro personajes. ¿Son cuatro? Sí. A ver, son Alicia, una niña. Una nieve. Girón. Es una especie de grado. Y el sombrero. Son cuatro. Estamos contando personajes. Cuatro personajes de una... De un cuento. De hecho, no son... Tres cuentos. Ah, y a través del espejo. Son Alicia en el País de las Maravillas. A través del espejo. Y... No, pero son tres. No, más. Sí, no soy el tercero. Son Across the Mirror. Alice in Wonderland. Y... Alice in Wonderland. Son tres. Son tres cuentos escritos por... Escritos bajo el nombre de... Luis Carroll. Pero no se llamaba así. Vean con su nombre en fe. Para que no haya visto que no. Es un pseudónimo. Un nombre... Falso. Seudónimo. Un pseudónimo. De un matemático... Británico. Richard Dodson. Tot... Tot... Son. Ese era su nombre. Vean. Luis Carroll. Vean. Como le daba pena... Que sus amigos matemáticos... Supieran que escribía cuentos... Para niños. De hecho, para... Para niñas. Para unas... Sobrinas. Este... Firmó el libro como... Con un pseudónimo... Luis Carroll. Richard Dodson era... Este... Era matemático. Era matemático. Y fue junto con George Cantor. Con George Cantor. Fueron los que... Así como los indios inventaron el cero. Y los asidios inventaron los números y la matemática. George Cantor... Esto se escribió a finales del siglo XIX. O sea... Como cinco mil años... Como cinco mil años después de la invención de los números por... Humanos. Por los asidios. Finalmente alguien escribió... Alguien concibió o explicó la teoría numérica. La teoría de lo que explica los números. La naturaleza de los números. Y fue... Principalmente George Cantor. A través de organizar las ideas... En... Lo que él llamó... Conjuntos. Es... El autor George Cantor de la teoría... De... Conjuntos. No fue el único. Junto con él estuvo... Dobson. Luis Carroll. Y otros matemáticos. Bien. Por eso podemos... Seguir gozando de... Ah, por cierto. Esta de acá es una niebre. Y este de acá es un conejo. Un conejo blanco. ¿Qué contaba? Tiempo. Es tarde. Es tarde. Ya se ha hecho tarde. Podemos quedarlo. Porque ya es tarde. ¿Y ese qué es? Sí. El regalo. El gato, el gato, el visón. Ese no se está abriendo. Es una segunda de mí. Es mi gato. Es uno de mis gatos. Uno de mis gatos. Se llama Planck. ¿Planck? Sí, Planck. Ok. Entonces, George Cantor lo que hizo fue plantear los principios fundamentales de la teoría de un punto. Son los fundamentos matemáticos y filosóficos de la explicación de qué es un número. Finalmente, que es un número de la pregunta, desarrolló toda una explicación. Acudieron a lo que habían sido matemáticos de la antigüedad como Ludozo, matemático griego. Vamos a funcionarlo posteriormente. Todo esto sucedió en el siglo XIX. La naturaleza de los números. Tenemos ahí otros matemáticos. Como Meister, Fras, Derekin, Kronecker, Frege, Peano, Rosen, etc. Y aquí estamos. George Cantor, alrededor de 1970, plantea la teoría de las series de números infinitos. O sea, números cada vez más grandes. Finalmente, en 1774 y 1778, desarrolla la teoría de la única en las referencias. Y de aquí plantea, plantea finalmente la lógica y la notación de la explicación de la teoría numérica a través del uso de los modelos de comportamiento. Desarrolla todo un lenguaje. Es decir, toda una simbología para organizar los grupos de números, los grupos de números naturales, los números eternos, los números racionales, los irracionales. Y cómo distinguir uno de otros. En qué se parecen, en qué no se parecen. Por ejemplo, los números naturales son todos estos. Estos son naturales. Estos son naturales. Estos son naturales. El cero no es un número natural. Diríamos que, entonces, dentro de los enteros están los números naturales y otros números que no son naturales. Entonces, tenemos los conjuntos, los conjuntos de números naturales y los conjuntos de números enteros. Pero dentro de los enteros, están los naturales. Podríamos... Ah, por cierto, habla de la lógica y la notación. Por eso es que acude a estudiar los trabajos de matemáticos de la antigüedad. Los matemáticos, antes que matemáticos, eran filósofos. Y la filosofía es la explicación del mundo, la de la expresión de la naturaleza, por el puro placer de hacerlo. Filosofía es el amor al conocimiento. El amor al conocimiento. La del arte, la del arte. Puede ser el conocimiento nada más descrito de manera general, que es lo que hacía Aristóteles. Yo trataba de explicar cómo era la vida, nada más con lo que se le ocurría. Nunca es un desperdimiento. Por eso es que el leo Galileo demostró que en muchas cosas estaba equivocado. Y en las matemáticas tampoco se metió. En cambio, otros filósofos, como el Eudófono, como Pitágoras, como Lides, sí, sí, se metieron a contar las cosas en la naturaleza. Trabajaron con los números naturales. Conocieron los números enteros. Salvo el cero. Y conocieron, plantearon la existencia de los números racionales, Pitágoras. Y se asustaron cuando había, cuando se dieron cuenta, que eran números no naturales. Como le pasó a Pitágoras cuando descubrió que la relación entre los dados de un triángulo rectángulo no se puede explicar ni con números naturales, ni con números enteros, ni con números racionales. Entonces, Cantor lo que construye es la filosofía para explicar la naturaleza y los tipos de números que existen, y la naturaleza y la naturaleza y la naturaleza y la naturaleza. Podemos hacer una explicación lógica de esto. Todos los números naturales son enteros, pero no todos los números enteros son naturales. Es una explicación en la estructura del lenguaje y de la lógica. Es un sofisma al estilo de Sotratas. Entonces, es la filosofía matemática. La teoría de conjuntos es el fundamento de la filosofía matemática moderna. La filosofía matemática antigua la planteaba uno de ellos. Pero se llegaba a unas cosas tan locas como las situaciones. Podemos decir entonces, amigos, que los números naturales, todos los números naturales son enteros, pero no todos los enteros son naturales, porque están estos números de aquí, que no son naturales. que se salen de los naturales. Todos los naturales son enteros, pero no todos los enteros son naturales. ¿Y los números racionales? ¿Cómo los describimos de manera lógica? ¿Cómo los describimos de manera lógica? ¿Todos los números racionales serán enteros? ¿Entonces ningún número racional es entero? ¿Hay números racionales que sean enteros? ¿No. ¿No? Cuatro cuartos. Es un número racional. No, 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 no. Me equivoqué de eso. ¿No? ¿No? Esto fue irracional, lo que hice. No, no, no es una tontería. Es un número racional y también es un número entero. Entonces, un cuarto es racional, pero no es entero. ¿Cuatro cuartos es entero? ¿Es natural? Sí. Porque esto es equivalente al número uno, que es el número natural. Entonces, podemos empezar a agruparlos en conjuntos que a veces se traslapan. Encontramos en diferentes cajitas cosas iguales. Las cajitas serían los mismos conjuntos. Entonces, lo que se plantea es cómo representar los conjuntos. Cómo hacemos la anotación de conjuntos. La lógica es, nos permite establecer un lenguaje para explicar entonces los números. Explicarnos, y es lo que estoy tratando de hacer ahorita, que sea entendible y que ni yo me entiendo. Y, ¿qué caramba son los números si los agrupamos en cajitas? Bueno, ya estamos haciendo un modelo visual. Podemos, todos podemos imaginar cajitas, ¿no? A ver, imagina una caja. Cierre los ojos. Ponga su mente en caja. En blanco, en caja. Podemos imaginar los conjuntos como cajas. Bueno, puedes decir, ahí el notador universal para cada vez es. Es el lenguaje de la lógica. Con una estructura filosófica. Si, por eso es que los filósofos, nadie los entiende. Creo que ni sus mujeres los entienden. Y a las mujeres filósofas, creo que sus hombres, no lo sé. Está en inglés, tratemos de traducir al español. El párrafo está marcado en amarillo. Y para eso voy a borrar estos números irracionales. Para tratar de leer ese párrafo. Dice, la negación de una fórmula P, está escrita como menos P. Negación, y tal. Los números naturales inventados por los unes, por los asignos, por los unes, por los unes, por el ritmo, sumar y restar. Entonces, podemos explicar la resta como una negación. Como algo negativo. ¿Ya entienden? ¿Desde dónde viene el nombre de los números negativos? De la negación. Negativo. Lo negativo no es que sea malo, que sea pesimista y que todo lo vea negro. No. Lo negativo es que lo está quitando. Lo está restando. Entonces, ¿cómo representamos a los números enteros no naturales? Con un símbolo que tenga algo y un guión. Algo negativo. La conjunción de dos fórmulas P y Q se estive como P y Q. Bueno, la ventaja de la del ocho Cantor, que él hablaba inglés, su idioma nativo era inglés, fue que le permitió usar símbolos unívocos y no conjuntos de símbolos. Creo que si hubiera sido cantor en España, habría sido romántico porque habría usado la griega. En gramática española, la conjunción la usamos con la palabra I, escrita con... fonéticamente la escribimos no con la I, el palito y el puntito, sino con la I griega, con esta letra. Y podemos haber puesto P griega Q. ¿Por qué lo hizo así Cantor? ¿Por qué es más simple que este? Finalmente, esto representa algo inconcebible. Esto representa toda la historia del universo. Esto representa toda la materia en una bol de materia. ¿Cuánto es? ¿Qué tanta materia hay en una bol de materia? Fíjense, 6.022, por esa la 23, hablando de imaginación. Una sustancia que podemos conocer fácilmente o recordar fácilmente puede ser el agua. Todos conocen el agua. ¿Cuánta agua hay aquí? Como moléculas de agua. ¿Será un amor? ¿Será menos un amor? ¿Quién cree que es menos un amor? de agua aquí levanta la mano quienes crean que es menos de un amor esta cantidad de agua ¿la habrá aquí o no alcanzará aquí? ¿es más de un amor? ¿qué tanta más? dice aquí que son 237 mililitros 237 mililitros eran un amor ¿más que un amor o menos que un amor? ¿qué es un amor? un amor es el peso o masa molecular expresado en arcos si el agua tiene un amor tiene una masa de 18 gramos cada amor ¿cuántos son 18 gramos de agua? ¿cuántas cosas tomando? ¿un amor más o menos? 18 gramos la densidad del agua es 1 cambia poco a 25 ya una hora que estamos como a 28 o 30 18 gramos el agua tiene una densidad de un gramo por mililitro 15 gramos por mililitro 18 gramos son 18 mililitros esto es mucho más de una mola son muchas moles ¿cuánto pautamos de agua? ¿cuántos son 18 mililitros? otra cosa que logramos imaginar fácilmente depende del tamaño de la gota y el tamaño de la gota depende de la tensión superficial y la tensión superficial depende de la temperatura una forma fácil de imaginarlo es todos han visto una jeringa de 10 mililitros y han salido corriendo para otro lado ¿cuántos tienen de agua? 10 mililitros imagínense dos jeringas son 20 mililitros quiten de dos eso es una mola de agua menos de dos jeringas de 10 mililitros es muy poquita correcto pero son muchos o sea, son muchas moléculas ¿sí? ¿por qué está la venta? perdón ¿por qué? entonces podemos eso es un número natural es un número natural porque podemos contarlo ¿es un número entero? sí es un número entero ¿es un número racional? pues también podemos pensarlo en forma racional tal vez es irracional por lo tanto no es irracional entonces si un número es racional ergo no es un número irracional si un número es irracional ergo no es un número irracional estoy usando lenguaje lógico estoy usando de hecho lenguaje lógico más antiguo el lenguaje socrático el lenguaje de los 10 de la lógica de los 10 sin embargo para explicar la teoría de conjunto tuvimos que esperar los números ¿sí? rápidamente entonces tenemos varios símbolos y vamos rápidamente a los símbolos principales con esa simbología y una que voy a introducir rápidamente vamos a terminar la idea de otra para que entonces lo que encontraron en el transepto o en el muestreo como lo hayan hecho en cuadrante en un transepto puedan expresarlo con este tipo de lenguaje vamos a ver si podemos ya hacerlo o tenemos que demostrar algo más perdón ¿cuál? 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 esta ¿cuál? se llama Ampersland creo que se entiende mejor si lo digo que si lo leo mis símbolos no son muy exactos Ampersland es este símbolo es la I de los ingleses para previar la conjunción ANDER para la mutación lógica de Cantor nos voy a regresar al párrafo que está en amarillo dice la disfunción o sea la separación dis es separar de P y Q se escribe como P parece una B una P o P Q la implicación de que P tiene como antecedente de Q y es consecuente se escribe como P flecha de dos cabezas Q la equivalencia de P si y solo si Q esta existe solamente si esta otra también existe es lo que significa se escribe se escribe como P flecha Q la cuantificación universal de que todo está en algo para cada esta como una de estas se escribe así como una A y B minúscula esta sería una B esta sería una B minúscula y la cuantificación de que algo existe para cada B minúscula como esto como una E y B también tenemos otro símbolo esto no es necesario que lo copien lo voy a guardar como imagen lo voy a subir a Facebook como imagen para que la descarguen no te van a ganar copiando rápidamente todos que siguen rápido si no no se asusten no se han visto por ahí un video en GIF en matemáticas esta un profesor empezando a escribir una suma que se van a copiar y cuando el profesor está todo lleno yo no hago eso bueno si lo hago pero lo que hago es que guardo las imágenes la notación lógica más básica más fundamental es esta menos P significa no es el caso de por ejemplo los números internacionales no son el caso de los números racionales sería un ejemplo por ejemplo P y Q podemos decir algunos números racionales de esta proporción y los números naturales son enteros son lo mismo esto y esto son lo mismo P y Q de hecho lo tendría yo que escribir así ahí está mi ámbra están todas lleno ok esto y esto son ok P o es una o es la otra si no son lo mismo o es entero o es racional o es irracional o es uno o es otro pero no son los dos P entonces Q si P es de una manera entonces Q debe ser de la otra entonces aquí nos está una relación entre las dos números de las dos cantidades esto es importante por ejemplo para el concepto de función una función es función si el número de acá depende de este si Y depende de X entonces es una función ¿correcto? si Y no depende de X entonces no es una función ¿correcto? entonces ponemos si Y depende de X entonces es una función y esta es una relación univo univoca e inevitable P es así si y solo si Q es así o sea son condiciones únicas en las que algo es posible eso en el lenguaje de la teoría de conjuntos cantoriana o de George Kahn otras de las tres de las últimas afirmaciones eh esto está raro si lo ven así en cualquier lado ¿qué es eso? bueno ¿qué significa? para cada para cada para cada B entonces hay una B sería algo que nos ayudaría también a entender a las funciones para cada X hay un valor de Y para algunas B para algunas B hay entonces una B eso sería por ejemplo para las ecuaciones que son funciones las ecuaciones de parábolas de parábolas de esta naturaleza vamos a ver más adelante que esta no es una función esta parábola no es la función mientras que esta parábola si es una función ¿sí? bueno una forma de explicarlo o escribirlo matemáticamente en teoría de conjuntos usando esta no es la B para distinguirlas ¿bien? y para terminar esta hay un único valor de B de modo que P tiene un valor único univo un ejemplo un ejemplo un ejemplo una relación para cada X hay una Y de modo que X es menor que Y y está viendo los servicios sociales y está en el bachillero ahí está ¿bien? 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 como era? no vamos a empezar vamos a empezar a usar en la próxima sesión por hoy quiero terminar con otra simbología que voy a pintar en el pizarrón que es que es una que debemos a una compilación de propuestas de matemáticos como Dodson ¿sí? Dodson otros que son esos símbolos donde ponemos por ejemplo esto es aquí se encuentra lo que yo quiero representar todas las cosas que forman parte de algo que son iguales o similares son todas las hojas aquí adentro están todas las hojas lo voy a representar por la letra H ¿sí? ¿y dónde se encuentran estas? pues en el jardín donde hice el muestreo esto que está aquí ya es que como me está dando las últimas apenas empieza el semestre o casi se puede pasar nada esto es el universo donde se ubica el conjunto de cosas que yo estoy tratando de entender o conocer a través de que las quiero contar para identificarlas y separarlas distinguirlas de otras cosas que también estoy contando distinguir las hojas de los árboles de las ramas de los tibules brasileños de los moscos y de las mariposas entonces yo puedo decir que este es el conjunto de las hojas en ese universo pero resulta que en ese universo también hay otras cosas yo podría representar en ese mismo universo el conjunto de los árboles este tipo de diagramas se los debemos no a Luis Caron sino al profesor 20 con b de esta y doble n entonces vamos a trabajar principalmente con los diagramas de 20 a partir de la próxima sesión vamos a retomar la notación de Cantor y vamos a utilizar diagramas de 20 y vamos a revisar porque es importante saberlo vamos a ver cómo eran los diagramas de Luis Carlos o de Dodson y de otros matemáticos de hecho a partir de entonces de finales del siglo XIX hasta la fecha hay matemáticos que han seguido elaborando otras formas u otros modelos para representar conjuntos porque a veces nos podemos llegar a encontrar con el hecho de que después de que ese mi muestreo tengo la lista de cosas que encontré y las cantidades de cada cosa y veo las relaciones entre ellos o las no relaciones y los diagramas de Ben no me permiten representar porque son cosas complejas son sistemas complejos las una peculiaridad de los sistemas biológicos es que son sistemas formados por muchas cosas cosas con el protector pero hay protectores este de diferentes de diferentes conjuntos miren este este tipo el protector no el mio si por eso es que lo dejé caer así soy loco no tonto si esto lo que en física llamamos esto es un material deformable este desde un punto de vista físico no si se hace cachito se va a deformar desde un punto de vista físico desde un punto de vista físico no desde un punto de vista humano si alguien diría es que esto es flexible y el otro es rígido este rígido en física no lo llamamos así necesitamos una notación un lenguaje común para poder entender las cosas cuando usamos eso en biología entendemos que bueno que pasó esto lo que nos permite enriquecer la clase ahorita cuando aplicamos este tipo de conocimientos en biología llegamos al hecho de que están formados esto sería podemos llamar un ecosistema un sistema biológico y está formado por muchas cosas que agrupamos en conjuntos y cada conjunto tiene componentes estos son componentes estos son componentes del ecosistema y estos componentes tal vez interactúan entre sí si las hojas forman parte de los árboles de hecho forman parte de las ramas y forman parte de los árboles están interrelacionados de formas muy diversas y de hecho algunas mariposas crecen en los árboles porque se comen las hojas los gusanos las larvas de las mariposas se comen en las hojas a por llegar a ser mariposas uno no llega a ser mariposas entonces hay una interrelación de los componentes del universo y del conjunto eso hace que los sistemas biológicos sean muy complejos porque tienen muchos componentes no porque sean difíciles de estudiar son complicados de estudiar sí difíciles depende de la facilidad que cada quien tenga y depende de las herramientas que conozca yo para poder conocer para poder estudiar por eso es importante que los matemáticos aprendan biología y que los biólogos aprendan matemáticas porque finalmente en su trabajo profesional va a llegar la momento que van a tener que cuidar auxilio allá al departamento de matemáticas y a ver quién responde porque pocos matemáticos están capacitados para estudiar sistemas complejos como Ian Malcolm o un matemático que consultan para estudiar el parque forásico y con este caso sin mirar el parque forásico terminamos el día de hoy y nos vemos en la siguiente clase gracias 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 gracias